Amigos de aquí, seguimos recorriendo más de Rosario, Argentina y nos hemos trasladado hasta el Monumento Histórico Nacional de la Bandera, una estructura con una superficie de 10.000 metros cuadrados trabajada entera en mármol travertino. Vamos a descubrir toda la historia que se esconde detrás de este sitio de interés. Sin duda alguna es la obra emblemática de Rosario. Está a pasos del río Paraná y se conecta con el casco antiguo a través del pasaje Juramento. Consta de varias estructuras como Probao Torre que simboliza el hito fundacional de mayo de 1810. En la base está la cripta que homenajea al general Manuel Belgrano, quien izara por primera vez la bandera argentina el 27 de febrero de 1812. El patio cívico que se recorre mediante una escalinata que simboliza los obstáculos que pasaron las generaciones para establecer la sociedad argentina. Más adelante encontramos el propileo triunfal de la patria, donde se localiza la llama votiva, permanentemente encendida para recordar los caídos de las distintas etapas de la formación de la nación. Forman parte además de este monumento un conjunto escultórico realizado por la artista Lola Mora en los primeros años del siglo XX. Además, debajo de este complejo se sitúa la Sala de Honor a las Banderas de América, dedicado a las naciones que conforman la Organización de Estados Americanos, además de países como España e Italia. Simboliza la hermandad de las naciones americanas libres, la soberanía sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Sin duda alguna un monumento histórico importante para conmemorar a los padres de la patria argentina. Soy José Jiménez y con esto regresamos al Estudio de Aji.